Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el que te explicaré cómo recuperar tu contraseña del banco mercantil a través de MIA, la asistente virtual. ¿Quieres conocer el paso a paso? Entonces quédate a ver este video hasta el final. Antes de comenzar, debes saber que esta es una actualización implementada por el banco mercantil para poder gestionar diversos trámites a través de la asistente virtual. Para ello, debemos ingresar a la página oficial del banco mercantil. El link de la página lo encontrarás en la descripción del video. Una vez aquí en la página, debes dar clic sobre la figura de MIA, la asistente virtual, ubicada en la parte inferior derecha de la página. Como puedes ver, se nos abre un chat a través del cual podemos solicitar el cambio de clave. Para ello, debes ingresar tu número de cédula y haz clic donde dice Iniciar chat. Aquí debes seleccionar esta opción que dice Gestionar claves y hacemos clic sobre esta opción de Clave de Internet. Luego, podemos elegir la opción de desbloquear la clave, cambiarla o en nuestro caso la opción de Olvide la clave en caso de no recordarla. Ahora el sistema nos pregunta si deseamos continuar con el proceso y pulsamos en la opción Sí. En este punto tienes que ingresar el usuario de mercantil en línea o el número de tu tarjeta de débito y pulsamos Enter o en esta flechita para enviar el mensaje. Ahora el sistema nos indica que enviará una clave temporal. Aquí debes elegir la opción que mejor te convenga. Puede ser el correo electrónico o tu número de teléfono registrado en el banco. En mi caso seleccioné la opción de número de teléfono, pero como tengo registrada una línea móvil net, el código no me llegó a tiempo, así que luego decidí solicitar el código a través de la dirección de correo electrónico, pero en este caso el sistema me pide responder dos preguntas de seguridad. Una vez que le doy respuesta a las preguntas de seguridad, me dirijo a mi correo para copiar y pegar de nuevo en el chat el código que me enviaron. Finalmente solo tendrás que ingresar una nueva contraseña de acceso al sistema. Recuerda que la contraseña debe tener entre 8 y 15 caracteres y debe estar compuesta por letras mayúsculas, minúsculas, números y al menos un carácter especial. Una vez que hayas ingresado y confirmado la nueva contraseña, el sistema te indicará que tu clave fue cambiada con éxito. Luego solo tenemos que ingresar a mercantil en línea con la nueva clave y listo. Si tienes dudas o sugerencias puedes dejarlas en la cajita de comentarios. Si la información te ha sido útil no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Nos vemos en la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!